Cuando tú eres tú mismo, estás en balance, eres una puerta abierta a todas las posibilidades y nunca sabes de dónde puede venir. Por eso yo siempre les digo, si no creen, yo digo, bueno, crean en ustedes, empiecen a confiar y a creer en ustedes y después se van a dar cuenta que no están solos, que hay un universo, no importa si no lo llaman Dios. Bruce Lipton dicen que nosotros caminamos con dos antenas, más a una hora. O sea, hay que cambiar de estación, estamos escuchando la atención que no funciona, la escasez, la que no estamos protegidos, la que estamos solos, la que no podemos. ¿Por qué no cambiar de estación y conectarnos con todo el universo? Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Como saben, el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante. El episodio de hoy se titula El camino más fácil a través del Hoponopono. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progriego y el fundador de la Academia del Progreso. Algo que nosotros siempre le hemos compartido a todas las personas que nos escuchan en el programa es que cuando cambias tú, todo cambia. Y a veces no lo tienes que hacer a través del camino más difícil, porque como seres humanos estamos acostumbrados a ver todo más difícil de lo que realmente es. Siempre, yo tengo una guía que siempre dice, es que siempre nos han enseñado Alfredo que todo tiene que ser difícil en la vida y a veces no tiene que serlo. Pero así mismo como dice Jim Rohn, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Muchas personas siempre buscan el camino más fácil, más difícil. Entonces, no hay duda de que nuestra vida es un conjunto de problemas, eso es algo que no vamos a poder evitar. Pero realmente lo que marca la diferencia, lo que marca la diferencia para cada uno de nosotros es cómo nosotros enfrentamos estos problemas y también cómo los resolvemos. El Hoponopono es un arte hawaiano muy antiguo que te da justamente todas esas herramientas necesarias para que tú puedas limpiar, puedas borrar y puedas encontrar esa paz que todos queremos. Así que para mí es un placer para conversar acerca de este importantísimo tema del día de hoy, presentarles a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para cohelevar a toda una región, Mabel Katz. Déjenme hablarle un poco acerca de Mabel Katz. Mabel es una muy reconocida conferencista internacional. Ella hace sus charlas tanto en inglés como en español. Y si ustedes ven su canal de YouTube, me encanta eso porque ella realmente trabaja con las dos audiencias y todos sus videos se los vas a ver tanto en inglés como en español. Así que es una forma de que si estás practicando inglés, también lo puedes hacer con Mabel porque ella tiene todos sus videos en ambos idiomas. Ella es autora y es una autoridad reconocida internacionalmente del Hoponopor. Además de eso, Mabel ha sido aclamada mundialmente por su trabajo en honor y en apoyo a la paz. Y con esto me encantaría darte la bienvenida, Mabel. Es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hoy, Mabel, la pregunta que yo le hago a todos mis invitados, siempre le hago esta pregunta y yo sé que me imagino que te la han hecho un millón de veces en todas las entrevistas que tú has tenido. Queremos hablar un poquito más acerca de tu historia. ¿Cómo fue que tú comenzaste en este camino del Hoponopono? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Cuál fue tu despertar? Lo más importante aquí es que nos compartas ese despertar. ¿Cuáles fueron esos retos que quizás tuviste que enfrentar que te llevaron a utilizar el Hoponopono como una herramienta en tu vida? Bueno, justamente yo era contadora especialista en impuestos aquí en Estados Unidos y sí, fue un cambio de 180 grados que comienza cuando mi hijo mayor me habla enojado como yo le hablaba a él y ese día me hizo despejo, me vi, me di cuenta que eso él lo había aprendido de mí, que no era lo que yo quería transmitirle. Y ese día tomé una decisión que dije, Mabel, estás buscando la felicidad en el lugar equivocado, tenés que hacer algo. Y realmente se basó en esa decisión todo mi cambio porque es como que evidentemente hay un universo que se encarga. Nosotros tenemos que dar ese primer paso o tomar esa primera decisión, pero luego sí hay un universo que nos acompaña en el camino. Y se me empezaron a abrir muchas cosas, me aparecieron muchas cosas que yo no sabía que existían. Ahí me metí un poco más en la metafísica, en lo espiritual. Y realmente por primera vez fui feliz en mi vida porque, viste, me di cuenta que había encontrado algo muy importante. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Una de las cosas que yo notaba en muchos de los seminarios donde iba era que había mucho drama, era todavía, viste, ver a quién le echabas la culpa de tus problemas. Entonces yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y siempre les cuento lo mismo. No fue mi primer seminario de Juego Ponopono que me di cuenta que era lo que estaba buscando, ese camino más fácil y más corto. Pero evidentemente había una parte mía que sabía y que me seguía llevando a los seminarios. Y lo tomaba otra vez y otra vez. Bueno, aparte la primera vez que lo tomé en Omaha, Nebraska, ahí lo invité al doctor Ijaliakala, que luego fue mi maestro por 10 años, a venir a Los Ángeles. Y yo organicé y promoví sus seminarios. Entonces, bueno, había una parte mía que sabía. Y como te digo, a veces es de dar permiso a ser guiado, a dar permiso al universo para que te guíe, para que te abra las puertas. Justamente no tiene por qué ser difícil. Qué interesante. Sabes que acabas de decir algo que es muy importante, que creo que esa es una de las razones por las cuales yo siempre hago esta pregunta, que es en el momento en que tú tomas la decisión, que tú dices, mira, algo tiene que cambiar. Y cuando tomas esa decisión, el universo empieza a abrirte las puertas y empezó a darte las diferentes herramientas que te iban a guiar por el camino que tú misma estabas buscando. El problema que tienen la mayoría de las personas es que no toman esa decisión y viven en esa constante decepción o esa constante búsqueda de la felicidad. Cuando tú lo acabas de mencionar ahorita en este momento, la felicidad realmente uno no la busca, uno la encuentra en cierta manera. Y el universo empieza a abrirte todas esas puertas y empieza a darte todas las herramientas, todo ese set de herramientas que tú necesitas para justamente vivir en felicidad. Qué interesante. Sí, justamente yo siempre le digo a la gente, no es tan difícil, pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. La vida son consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros no lo queremos ver ahí, sí, ¿no? Y queremos seguir culpando y quejándonos, pero realmente eso no funciona. Entonces llega un momento que uno dice, suficiente, ¿no? Basta. Queremos ser, bueno, la mayoría de las personas quieren ser víctimas de las circunstancias en vez de tomar el control de su bote y decir, no, ya va, un momentico. O sea, yo puedo tomar la decisión en este momento de cambiar de rumbo y hacer algo diferente que me va a permitir crecer como persona, crecer como ser humano. Y en tu caso es interesante porque hubo algo que te hizo despertar. Lo que te hizo despertar fue el reflejo, el reflejo que tuviste con tu hijo, que te diste cuenta, mira, ¿sabes qué? Esto no está bien. O sea, mi hijo me está haciendo dar cuenta que no estoy haciendo algo bien. No, yo siempre le digo a la gente, yo podría haberme enojado, haberlo castigado. Exacto. Por hablarme así, pero te lo juro, fue, me vi, me vi, ¿no? Y dije, esa soy yo, ¿no? Qué interesante. A mí me pasó algo muy similar con mi última pareja, en el cual ella me hizo crecer muchísimo porque yo me vi muy reflejado en esas cosas que más me molestaban de ella, eran las cosas que estaba haciendo yo. Entonces en ese momento yo me di cuenta como que, ya va, o sea, ¿por qué me molestan tanto estas cosas? Es cuando empiezas realmente a vivir en conciencia. Cuando tú dices, ya va, si esto me está molestando es porque hay algo allí que está causando que eso me moleste. Entonces cuando empecé a ver ese reflejo de mí en ella, yo decía, no, ya va, aquí algo definitivamente tiene que cambiar. Y ese algo que tiene que cambiar soy yo. Una cosa, yo siempre le digo a la gente, la pareja perfecta es aquella que te va a mostrar qué es lo que tú tienes que cambiar, ¿no? Exactamente. En Juego Ponopono hablamos de 100% responsabilidad, no culpa. El asunto es qué es lo que está dentro mío que atrae esto. A mí también me gusta dar el ejemplo de, por ejemplo, estar en una relación abusiva. No, no quiere decir que porque soy responsable me tengo que quedar ahí para que me sigan pegando, pero si yo me voy, tiene que ser desde un punto de vista de que me quiero, que hay cosas que no las voy a aceptar y lo voy a trabajar porque me doy cuenta que soy yo la que lo atraigo, yo soy yo la que permito. Si me voy porque culpo, porque es el otro, voy a volver a repetirlo. Exactamente. Puede ser en otra relación amorosa, puede ser en una relación de trabajo, puede ser una relación con un familiar, ¿no es cierto? Porque la verdad esto es una escuela y vinimos a aprender. Entonces, bueno, si hay que repetir, repetimos, pero mejor agarrarlo en la primera, ¿no? Y eso es lo que yo le digo mucho a las personas, que aquellas situaciones que nosotros no sanamos, aquellas situaciones de las cuales nosotros no aprendemos, se nos siguen repitiendo en la vida una y otra vez. Y tú ves esos patrones en personas que definitivamente salen de una relación a otra, de una relación a otra, y dicen, pero ¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de persona? Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Y es justamente porque se te siguen repitiendo las mismas enseñanzas, los mismos patrones, para que tú aprendas de ellas. Aparte que si tú piensas así, ¿no? Si dices, todos los hombres son iguales, las mujeres, ¿qué crees que van a hacer? ¿Vas a seguir atractando? No, definitivamente. Pero hay algo, un punto que tú mencionaste ahí, que también creo que es bien importante para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Que en el momento en que tú das un paso atrás y dejas de ser víctima de la situación, y tú dices, ya va, un momentico, ¿pero por qué yo estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Y si, bueno, yo en este momento me encuentro en una relación abusiva, quizás lo que yo tengo que aprender en este momento es amor propio, es aprender a quererme a mí mismo y no permitir y no tolerar este tipo de cosas en mi vida. Y cuando tú tomas esa decisión, ya va, ok, ya aprendí de eso, yo me amo, no acepto ni tolero esto, tratas de llegar a un acuerdo con tu pareja y si tu pareja definitivamente se quedó estancado en esa parte abusiva y no quiere crecer contigo, entonces ahí tú te retiras de la relación, pero de manera consciente. Y tomando esa responsabilidad de que, o sea, ok, yo lo atraje, pero no está ok para mí. Exactamente. Y te voy a mencionar otra cosa que para mí también fue muy importante, por ejemplo, el perdonar. Para perdonar también tienes que tener amor propio, porque tienes que decir, no me voy a castigar más, no me voy a lastimar más. Si no perdonas, te sigues, viste, es como la herida que tenés y después te metes en el cuchillo y empiezas a dar vuelta. O sea, siempre repitiendo acá, ¿no?, la historia y lo que me dijeron, lo que no me dijeron, y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos solitos, ¿no? Porque eso ya pasó y yo ahora le sigo y le sigo y lo sigo trayendo y vivo con esa persona que no se merece mi perdón. Pero tú estás hablando en este momento, o sea, te estás especificando más en el hecho de perdonarse a uno mismo también. Sí, pero perdonar a otros adentro de uno. O sea, ¿cómo sabes si perdonaste? Cuando ya te acuerdas de esa persona y ya no tienes la carga. No sientes el odio, así es. No es que te olvidaste, no es que te olvidaste, porque además aprendemos de esas cosas para que no se vuelvan a repetir, ¿no?, que está ok, que no está ok. Pero si todavía tengo esa reacción y todavía tengo esas broncas y todo eso, me estoy haciendo el daño yo, ¿no? No a la otra persona. Entonces, trabajamos. Doble. Y una de las cosas que a mí me quedó muy marcado con esta parte con respecto al perdón, que es verdad, ojalá le quede marcado a todas las personas que nos están escuchando, que no perdonar a una persona es tener esa carga emocional y ese odio, es como tomar una botellita de veneno y tomártela tú esperando que le haga daño a la otra persona. Eso me quedó súper marcado. Esa yo la digo, esa la digo también porque la escuché una vez y me pareció muy buena. Es excelente, porque te hace ver de que definitivamente el no perdonar y tener esa carga emocional, o sea, tú crees que porque, bueno, porque no perdoné, entonces esa persona no merece mi perdón y la voy a odiar toda la vida y voy a tener esa carga emocional para siempre, ¿tú crees que le estás haciendo un daño? ¿Estás castigando a la otra persona? Yo siempre le digo a la gente, a veces nos tomamos el veneno por dos años y decimos, ¿cómo? ¿Todavía no se murió? Exactamente. Y lo que nos estamos muriendo por dentro somos nosotros mismos. Yo creo que esa parte es importante. hay un momento que dices, no me voy a lastimar más yo, ¿sí? Me quiero, me aprecio y no me voy a tratar mal. Y no perdonar es tratarme mal a mí. Y que definitivamente el ojo ponopono, ya que vamos a entrar en ese tema, es una herramienta tan poderosa para eso. Y yo creo que, yo sé que en el mundo anglo, el ojo ponopono ha tomado una fuerza increíble. Tú definitivamente estás haciendo un trabajo increíble y maravilloso en el mundo hispano, porque empezaste a traer todo eso al mundo hispano y necesitamos más de eso. Una de las cosas que yo tomé la decisión de traer fue la técnica de liberación emocional justamente por eso, porque son herramientas que están en el mundo anglo que no se conocen tanto en el mundo hispano. Y como yo también viví en Canadá y me formé en desarrollo personal en el mundo anglo, cuando yo vi la técnica de liberación emocional yo dije, esto es algo que tengo que traer al mundo hispano y por eso sacamos la clase magistral y la expedición. Y cuando yo vi que tú lo estabas haciendo para el ojo ponopono y dije, wow, definitivamente tengo que tener a Mabel en el programa para que nos explique y para que las personas entiendan un poco más qué es el ojo ponopono y cómo nos beneficia. Y que te cuente un poco la historia de eso. Por supuesto. Yo llegué a mi maestro, al doctor Higaliaka en la Argentina en 1999 una cosa así. Y cuando yo vi cómo los argentinos lo aceptaron, se abrieron a esto, porque tú sabes, nosotros los argentinos tenemos una característica de ser muy intelectuales. Entonces yo dije, si a los argentinos les gustó, si los argentinos lo recibieron y estaban abiertos así. Y te digo, en un momento yo estaba enseñando para la fundación de Morna Simeona, la maestra de mi maestro, y pedí permiso como para abrirme justamente porque dije con la población latina alrededor del mundo tengo más que suficiente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero tú lo llevaste primero a, porque tú normalmente empezaste a hacer las formaciones en inglés, ¿no fue? Sí, sí, no, yo aprendí todo acá, mucha gente piensa que lo aprendí en Hawái, pero Ijaliakala se mudó a California, así que en realidad mi entrenamiento más fue acá en Los Ángeles y bueno, viajé con él en diferentes partes, incluido Hawái un par de veces, nada más, pero sí, no, todo mi entrenamiento, por eso, por ejemplo, yo, para mí es más fácil escribir los libros en inglés, por ejemplo, y después traducirlos, porque es como que fluyo más, como esto lo aprendí en inglés, es como que fluyo mejor en inglés en esto. Tú de por sí haces... Sí, no, yo empiezo a enseñar en inglés, primero con él, formalmente, después formalmente sola y después es cuando me abro de la fundación pidiendo permiso para compartir parte de la información que yo compartí a través de la fundación en mis seminarios y creo mis propios seminarios. Y lo interesante, cuando hiciste el primer seminario tuviste a tu maestro como primer alumno, eso es lo bien. Ah, no, no era mi primero, pero sí, eso fue en Irlanda, en Irlanda él vino, se anotó, pagó y todo y estuvo como alumno. Qué interesante, qué interesante. Entonces, ahora sí, ¿por qué no nos cuentas entonces, Mabel, un poco esta historia de, o sea, ¿qué es el Ho'oponopono para que las personas que todavía no están familiarizadas con esta técnica tan maravillosa entiendan un poco qué es el Ho'oponopono, cómo funciona y qué beneficio nos puede traer? Bueno, Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, viene de Hawái, para mí se convirtió como en una filosofía de vida, es como ver los problemas de una manera diferente, cómo cambiar tu percepción, cómo tomar ese 100% responsabilidad, otra vez, que no es culpa, sino que es liberación en realidad, ¿no? porque yo por lo menos me di cuenta cuando realmente me cayó la moneda, dije, ah, si yo soy 100% responsable, quiere decir que yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Ho'oponopono se hace famoso por cuatro frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo, pero en realidad no es como yo lo aprendí, pero eso definitivamente funciona. Yo, mi maestro recibe el gracias y el te amo como herramientas totalmente independientes en donde el gracias reemplaza lo que realmente es Ho'oponopono que es 100% responsabilidad, lo siento, perdóname, por aquello que está en mí que ha creado esto, pero no tengo que repetir nada de eso, simplemente el gracias ¿qué hace? En Ho'oponopono el gracias, primero, no lo tengo que sentir, ¿sí? No se trata de pensar tampoco en el problema, al contrario, porque lo que queremos es estar en balance, si estoy pensando no estoy en cero, no estoy en balance, si estoy enganchada emocionalmente tampoco, entonces el gracias en Ho'oponopono es como vuelvo al balance, como ese pensamiento, como ese recuerdo, como esa memoria, como mi reacción, me sacan, ¿no es cierto?, de ese balance y entonces el gracias es como que me trae, pero también es volver al presente, ¿no es cierto?, es también pedir ayuda, nosotros hay algo que necesitamos saber es que necesitamos ayuda, que no podemos resolverlo con el intelecto, entonces, pero que todos tenemos una conexión con todo el universo, o sea, todos podemos venir de inspiración en vez de las memorias, e inspiración es como información nueva que no sabes de dónde salió, esas soluciones que nunca se te hubiesen ocurrido, las cosas, lo que llamamos a veces hasta milagros, por eso es el camino más fácil, si trabajamos directamente con la fuente, yo no creía en Dios, pero llegué a creer en Dios y para mí Dios es una parte que está dentro mío, que es la que le doy permiso momento a momento cuando decido soltar en vez de quejarme, ¿no?, o de reaccionar, y realmente también lo defino como esa tecla de borrar, cuando digo gracias aprieto la tecla de suprimir en vez de estarle hablando al monitor, o sea, la pareja, el problema con el jefe, con un hijo, de dinero, es siempre la pantalla, es ese espejo, ¿no?, y el asunto es que no funciona cambiar el espejo, te tienes que cambiar tú si quieres que cambieras. Así mismo, así mismo, y lo que es importante de eso es que, como tú ya lo has mencionado ya un par de veces, es que es la parte de la responsabilidad, ¿no?, es ser responsable más no sentirnos culpables, que son dos cosas totalmente diferentes, tú puedes cometer un error o alguien se puede equivocar contigo, y no es sentir esa culpa o transmitirle esa culpa a la otra persona, sino definitivamente, yo creo que en la mayoría de las situaciones siempre nosotros tenemos un grado de responsabilidad, bien sea que nosotros no hayamos causado la situación, pero nos pusimos quizás en esa situación también, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de las decisiones, muchas son a nivel subconsciente, no sabemos, pero sí somos responsables y si no cambiamos se van a seguir repitiendo, entonces, por ejemplo, para mí es imperativo transmitirle esto a los chicos, cuanto antes tú sabes que tu vida depende de tus decisiones, que no es lo que te tocó, no es lo que te dicen, lo que te dijeron, es que depende de tus elecciones, decisiones, que depende de lo que elijas, imagínate, por eso yo a veces le digo a los padres, porque a veces me preguntan, bueno, hay que disciplinarlos, digo, bueno, pero los disciplino antes, les digo, mira, si haces la tarea, pasa esto, y si no la haces, te quiero igual, y estás bien igual, pero hay una consecuencia, entonces, nosotros los adultos tenemos que aprender que nuestra vida son consecuencias de decisiones que hemos tomado, o acciones, o pensamientos. Y que es importante hacérselo saber a los hijos y a los más pequeños desde muy temprana edad, de que cualquier cosa que a veces los padres, ahorita existe una nueva tendencia de criar a los hijos, de como de aislarlos de todo, y en vez de decirle, mira, si tú haces esto, eso tiene una consecuencia, si haces aquello, tienen una consecuencia, y sí, o sea, no es el tipo de castigo que nos daban a nosotros, que era darnos palo, castigarnos, quitarlo, lo que sea. A mí no me dejaban salir los fines de semana, bueno, era el peor castigo para mí, no poder salir a los hijos. Ahorita yo creo que el castigo más grande que se le puede dar a los hijos es, no haces la tarea, no hay wifi, pero mamá, no hay wifi, esa es la consecuencia de no hacer la tarea. Pero te ahorras enojarte, porque ya lo hablaste y está claro, o sea, no es que, ah, no, ahora te lo digo porque soy mala, no, ok, son consecuencias, yo también tengo consecuencias, depende de las cosas que hago, no, y yo siempre digo, lástima que no lo supe antes, yo, así es, porque me pasé, me pasé una vida culpando y quejándome y tratando de cambiar a los demás. Pero fíjate que lo importante de eso es lo que tú mencionas, o sea, es el hecho de que hay que tomar la responsabilidad y yo siempre le digo a las personas que una de las cosas más difíciles del desarrollo personal es entender esa parte, que tú eres el responsable de tu camino, eres el responsable de tus decisiones, eres el responsable de cómo te va en la vida, te va muy bien, tú eres el responsable, te va mal, tú eres el responsable también, pero la buena noticia que... No puedes cambiar, exactamente, que eso es lo que yo le digo a las personas, la buena noticia es que también tú tienes el control, que no tienes que ser víctima de la economía de un país o de las políticas de un país, que no tienes que ser víctima de esas cosas porque al final, como yo le escucho decir a muchas personas, tú no eres un árbol, tú te puedes mover y ya, puedes cambiar de circunstancias, puedes cambiar de ambiente y puedes tomar responsabilidad de tus cosas y yo creo que el Ho'oponopono es una de estas herramientas que realmente te contribuye con esa parte de la responsabilidad en el momento porque fíjate que lo primero que se dice en el Ho'oponopono ¿qué es? Lo siento, ¿ok? Lo siento, ahí en ese momento yo tomo responsabilidad, que uno de los grandes consejos que yo le digo a las personas, mira, cuando tú vas a conversar con alguien, con tu pareja, con un amigo, con algo, la mejor manera de empezar siempre es, mira, siento que me equivoqué porque hice esto y tú comienzas tomando tu responsabilidad de tu parte de los hechos, lo que hace la mayoría de las personas es lo contrario, no, eso es culpa tuya, Mabel, porque tú hiciste y tú y tú y tú y tú, entonces no son responsables. No nos damos cuenta que al final seguimos haciendo lo que no funciona, siempre también el hecho de hablar desde primera persona, o sea, eso es como yo me siento, a lo mejor no es la intención del otro, pero así es como me siento yo y eso no se puede rebutar, digamos, ¿no es cierto? Porque no puedo evitarlo, así es como yo me siento. Definitivamente. Entonces, si seguimos viendo, por ejemplo, los secretos de esta estrategia, de esta técnica tan maravillosa que es lo ponopono, el primero es que tomamos responsabilidad, decimos lo siento, lo siento porque, bueno, me puse en esta circunstancia, lo siento porque causé esta situación, lo siento porque esta es la consecuencia de mi decisión, estoy tomando... Lo siento viene de volvernos niños otra vez, es volver al padre, digamos, como niños chiquitos, decir, no sé lo que hay en mí, pero bueno, lo siento, suelto, no te dejo borrarlo. Exacto. Entonces, pero fíjate que, bueno, el segundo paso es que pedimos perdón también, ¿no? está incorporado, como te digo, en el gracias o el te amo, no necesitan decirlo, pero sí, es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, pero otra vez, ¿no? Como bien inocentes y no necesito saber qué es tampoco, porque en general la mayoría son memorias y no, el intelecto, por más que analice y piense que sabe, no, no va a saber. Así es. Entonces, luego que nosotros decimos lo siento y perdonamos, entonces viene la parte del gracias y te amo. explícanos un poco más acerca de esos dos últimos pasos. Bueno, como te digo, el juego con opono no necesita sentirlo, no es pensar en el problema, el gracias y te amo son como contraseñas que es como decirle a esa parte tuya que sabe más, decir, bueno, me rindo, sí, ok, ok, a lo mejor no sé tanto, ¿no? Es darle permiso a una parte nuestra para que nos inspire con la solución perfecta y correcta. Pero son, en juego con opono son simplemente contraseñas, digamos, o formas cortas de hacer juego con opono, que es ese tomar 100% responsabilidad y saber que hay algo adentro nuestro que lo está trayendo. Qué bueno. ¿Y qué beneficios le diría esto a las personas que tiene el juego con opono en su vida, en su vida diaria? O sea, yo creo que ya con todo esto que le hemos comentado, esto le da ciertas pistas, pero si pudiéramos ser más específicos en si tú practicaras el juego con opono todos los días, ¿qué beneficios podrías obtener? Bueno, hay que practicarlo las 24 horas porque las memorias tocan las 24 horas. Yo creo que con todo, ¿no? Es que el subconsciente nunca duerme y es el que entrenamos para que pueda hacerlo cuando nosotros dormimos o cuando nosotros nos seguimos enganchando, culpando, quejando. Mira, hay algo que hay que hacerlo muy claro. El juego con opono lo hacemos para estar en paz y ser felices no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Así el mundo se esté cayendo a pedazos alrededor nuestro. Sin expectativas, pero si estás en paz y estás feliz, todo lo que necesitas viene, porque no estás siendo un obstáculo en tu propia vida. Entonces, se trata de estar felices y en paz no importa lo que esté pasando, se trata de justamente soltar, entregar, confiar. La parte de confiar aquí juega un papel muy, muy importante y saber que todo es perfecto y correcto. Entonces, bueno, todo eso te da una forma diferente de percibir lo que llamamos problemas, que en juego ponopono son simplemente memorias que están tocando nuestro subconsciente. Otra vez, no nos hacen ni malos ni buenos. Son memorias que vinimos a corregir. La palabra juego ponopono quiere decir cómo corregir un error. entonces es como que todo es el espejo o el monitor, como lo quieras ver, o la pantalla en el cine y escucha, los programas no están en la pantalla ni la película, a mí, no están en el monitor, ni tú estás en el espejo, me explico, ni el espejo eres tú, ni la película está en la pantalla. Entonces, tenemos siempre que volver aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está en mí que se refleja en el espejo, qué es lo que está en mí, qué programa está en mí que aparece en el monitor de la compu, cuál es la película que estoy proyectando que aparece en la pantalla. Qué interesante. Y yo creo que esa es la parte importante. Tú estabas comentando de que, obviamente, es sentir esa paz y tranquilidad en todo momento y tener, yo lo llamo una fe inquebrantable, no desde el punto de vista de una fe religiosa, sino una fe inquebrantable. en otro episodio estábamos hablando que la fe no es más que dar algo por hecho y tener la confianza de que va a ser así y listo, de que todo va a estar bien, de que todo se va a solucionar, de que el reto que estés teniendo en este momento de alguna manera se va a disipar y tener esa confianza absoluta, como lo llamas tú. Yo, por ejemplo, les cuento a la gente que lo que yo decidí fue empezar a confiar en mí y la forma que lo defino es cuando empecé a confiar en mí algo empezó a crecer adentro mío que ya no lo pude llamar, definir con palabras. Para mí eso es Dios. Entonces, hay veces que yo les digo empiecen confiando en ustedes y después van a ver qué pasa y después se van a dar cuenta que no están solos. Pero yo creo que a lo mejor tú estarías de acuerdo conmigo. Para una persona que no tiene el camino recorrido como lo tenemos tú y yo y, por ejemplo, cuando yo empecé en esto, yo creo que esa es una de las partes más difíciles, empezar a confiar en uno mismo, empezar a confiar. Pero es una decisión, ¿no es cierto? Exacto, es una decisión y obviamente es empezar a tomar esa decisión consciente, ser consciente de que obviamente te van a llegar dudas, vas a tener las dudas. Una de las cosas para confiar en mí fue soltar el asunto de lo que los demás pensaban, o que los demás pensaban que yo tenía que estar haciendo o lo que era correcto o incorrecto. Es una decisión que tienes que tomar y no es que yo ya no escuchaba ni nada, pero no dejaba que eso me controlara, ¿me explico? El aceptarme a mí como era, no tratando siempre de cambiarme, que me falta, que no puedo, que no tengo, que todas esas cosas que nosotros nos decimos. Sí, fue una decisión, la tengo, pero bien claro, yo decidí empezar a confiar en mí y después empecé a creer, me volví creyente porque empecé a ver los resultados. Claro, y cuando confías en ti también estás mucho más feliz, cuando haces lo que amas estás mucho más feliz. Entonces, todo eso te va llevando a, es una forma de dar permiso, cuando tú eres tú mismo, estás en balance, eres una puerta abierta a todas las posibilidades y nunca sabes de dónde puede venir. Por eso yo siempre les digo, si no creen, yo digo, bueno, crean en ustedes, empiecen a confiar y a creer en ustedes y después estoy, me parece que van a empezar a creer, se van a dar cuenta que no están solos, que hay un universo, no importa si no lo llaman Dios, pero para eso, para mí es muy importante saber que todos lo tenemos adentro, es como una, no sé si escucharon de Bruce Lipton, por ejemplo, Bruce Lipton dicen que nosotros caminamos con dos antenas, entonces yo ahora muchas veces hablo, bueno, ya hablaba antes de escuchar eso, pero más a una hora, hay que cambiar de estación, estamos escuchando la estación que no funciona, la escasez, la que no estamos protegidos, la que estamos solos, la que no podemos, ¿por qué no cambiar de estación, y conectarnos con todo el universo? Y es lo que tú dices, esa parte es importante, es en el momento de empezar a confiar que sí lo podemos lograr, y en el momento en que te invadan las dudas, es decir, ya va, es volver a tu decisión, es decir, sí, o sea, sé que en este momento quizás pueda tener dudas, y en cierta manera es como practicar también el Ho'oponopono, sé que en este momento puedo sentir dudas, pero yo sé lo que soy capaz de lograr. Ahora, Mabel, para las personas que no están tan familiarizadas en cómo comenzar en esta práctica del Ho'oponopono, ¿cuáles serían esos pasos para comenzar a practicar Ho'oponopono? ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer? ¿Cuál es ese comienzo? ¿Cómo ellos pueden decir, bueno, tengo este error, ¿cómo hago para corregirlo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Bueno, no es que hay pasos, pero el asunto es lo que hablábamos antes, la decisión, cuando tienes un problema ¿qué vas a hacer? ¿Vas a soltar y confiar o vas a culpar? ¿No es cierto? ¿Vas a seguir pensando? O por ejemplo, cuando tengas un problema ¿vas a pensar? ¿O te vas a preocupar? O sea, todo eso no soluciona, ¿ok? Entonces, cuando te das cuenta que estás pensando, cuando te das cuenta que te estás preocupando, te traes al presente con el gracias y es tipo loro, gracias, 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 gracias. Bueno, yo personalmente utilizo mucho suelto y confío, sobre todo en momentos de que no sé para dónde correr o que son de miedo y que realmente son de preocupación y yo digo suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. He tenido una situación que podría haber sido seria con respecto a mis finanzas y dije, espera, Dios sabe por qué estoy acá, cuánto necesito y cuándo, yo no me voy a preocupar. No es que no me preocupe nunca más, es que cada vez que me daba cuenta, como hablamos antes, ser un poco más consciente, vivir, poder observarnos, ¿no es cierto? Entonces, yo cada vez que me daba cuenta que me quería preocupar, entonces miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar, como una nena chiquita y no tuve que echar a nadie, no, me explico, porque mi preocupación eran tantos empleados, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Pero eso es lo que el universo siempre me mostró, cada vez que solté y confié, cada vez que dije no me voy a preocupar o cada vez que dije gracias o te amo. Claro, pues yo creo que la confusión que tienen la mayoría de las personas justamente nos están preguntando en este momento por Facebook, nos dicen, es tan sencillo como solo decir lo siento, perdón, gracias y te amo, o sea, porque antes de yo más o menos conocer un poco de los Ho'oponopono, yo pensé que era un proceso así como quizás lo es la técnica de liberación emocional, la técnica de liberación emocional, tú haces una afirmación, comienzas hablando del problema, de lo que te está molestando en ese momento, entonces después empiezas a trabajar los diferentes puntos en la técnica de liberación emocional y ahí empiezas a aceptarte a ti mismo y pasas por todo un proceso que te ayuda también a conseguir eso. por eso esto yo lo llamé el camino más fácil. Exacto, pero es que yo creo que esa era la confusión de la mayoría de las personas que piensan que es un proceso, paso uno, tengo que hacer esto, paso dos, tengo que hacer esto, paso tres, esto, esto, esto. No, esto es repetir gracias todo el tiempo o como te digo, suelto y confío, no me voy a preocupar, llave de la luz, no sé, tenemos muchas formas de hacerlo, pero por ejemplo para explicarte, cuando tienes un problema es que la luz está apagada y el asunto es quién la va a prender, no importa quién la prenda, se prende para todos. Nosotros en Juego Ponopone decimos lo que se borra de nosotros se borra de nuestros parientes, nuestras familias, nuestros ancestros. Muchos de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros. Por eso nosotros hablamos de no hablar, porque eso como que trae más, eso no te lleva a cero, eso no te trae al presente, eso no, no, viste, entonces seguís repitiendo, ¿no? La idea es no pensar, la idea es no hablar, la idea es estar, ser uno con la divinidad momento a momento, entonces permitir momento a momento. Otra cosa es que las memorias tocan todo el tiempo, aun si no tengo problemas, el hecho de estar repitiendo mentalmente le da permiso a la divinidad a borrar, no sé lo que estoy evitando, que podía venir o que podría haber pasado, y tengo muchas historias de esas también, muchas que a veces podemos llegar a confirmar, ¿no? Entonces, esto no, esto es demasiado fácil, para el intelecto, lo descarta, porque dice, no, pero bueno, pero te lo voy a explicar científicamente. Antes de que me expliques esa parte científicamente, en algo que comentaste anteriormente, tú dices que la idea es no hablar y no pensar en eso, pero eso, quizás es algo que las personas están pensando en este momento, ¿no te llevaría como a tratar de ignorarlo? Y a veces ignorarlo puede incluso ser peor que enfrentarlo. Bueno, yo no estoy tratando de convencer a nadie y sé que acá hay mucha gente que practica muchas cosas y cree, y yo lo único que puedo es compartir mi filosofía, ¿no es cierto? Que no es la única y cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que le funciona, mejor dicho. Y mucha gente piensa que es negar o que es ignorar, pero aún cuando yo, cuando lo analizo, lo estoy analizando desde el intelecto, el intelecto no sabe, o sea, ¿cuándo vamos a darnos cuenta que el intelecto no sabe? No te digo que vienen de nuestros ancestros, la mayoría de nuestros problemas vienen de otras vidas, ¿qué estoy analizando? No sé, el intelecto no sabe, entonces, otra vez, me disculpo si estoy ofendiendo a alguien, pero yo tengo que, pero yo estoy acá para hablar de... Claro, por supuesto. Entonces, esto es momento a momento soltar y entregárselo a Dios, porque yo no sé, y sé que todo lo que viene a mi vida es una oportunidad para enmendar, es una oportunidad para corregir. Entonces, si yo me pongo a pensar y analizar, me lo perdí, me lo perdí, me perdí la oportunidad, ¿está bien? otra vez, cada uno tiene que hacer lo que tiene, pero yo por eso después dije, este es el camino más fácil. Si trabajo directamente con la divinidad, la divinidad en mí conoce todos mis problemas, conoce los que me van a venir, que yo ni tengo todavía ni idea, conoce lo que estoy lista para soltar, y yo me la paso tratando de analizar o de explicar o de hablarlo. No digo lo que está bien y está mal, porque cada uno tiene que ir por su camino. Claro. Entonces, yo... Yo creo que en ese punto que tú lo mencionas, en cierta manera lo entiendo, porque, o sea, no se trata de ignorar, de decir, de pensar que no está pasando algo, pero tampoco es el hecho de que te enfoques, porque cuando empezamos a analizar una situación desde el intelecto, empezamos a ver todos los escenarios negativos y empezamos a redundar ese problema. ¿En qué estás prestando atención? ¿No es cierto? Entonces, justamente, le estás prestando atención a lo que no quieres, a lo que no te gusta. Es simplemente como decir, reconocer, reconocer, ah, mira, tal cosa, tengo este problema, te llegó y chévere, o sea, ah, ok, ya, sé, lo entiendo. Entonces, ahí empiezas a practicar. Y ahora te lo voy a decir en argentino. Parece que hacemos nada, ¿no? Pero hay que tener, discúlpame, pero hay que tener las bolas para tomar 100% de responsabilidad y dejar de culpar. Oh, no, totalmente. Y todo eso. O sea, ¿Cómo no pono que pareces hacer nada? Es salirte totalmente de tu zona de confort. ¿Cómo no vas a hablar? ¿Cómo no vas a discutir? ¿Cómo no vas a decir la última palabra? ¿Sabes lo que es soltar el hecho de tener razón? Oh, eso. Yo creo que eso es lo más difícil de las personas. La paz que te da, ¿ok? Entonces, estamos tomando 100% responsabilidad. Estamos confiando en algo que no podemos ver ni tocar. O sea, definitivamente nos salimos de nuestra zona de confort. Estamos haciendo totalmente lo contrario que aprendimos. Entonces, es mucho. Por eso hay gente que no es, o sea, juego ponopono funciona para todos, pero no es para todos. Hay gente que quiere seguir analizando o, como te digo, culpando o encontrando el porqué. Y bueno, yo me di cuenta que tenía que haber un camino más fácil y más corto y lo encontré. Pero no es para todos y lo entiendo, pero que sí puedo atestiguar a través de mis propias experiencias y de muchos, muchos alumnos alrededor del mundo, diferentes culturas, idiomas, religiones, te digo la verdad, sí funciona. Pero porque es trabajando con la divinidad, esa parte tuya que sabe. Ok, por ejemplo, yo siempre puse como ejemplo, no sé si está familiarizado con la doctora Jill Bolty Taylor, que escribe en el libro, en español se tradujo como un ataque de lucidez. Ok. Y ella tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, pierde el hemisferio izquierdo y, bueno, operación, pero también tiene que hacer toda rehabilitación, tiene que aprender todo de nuevo, cómo hablar, cómo comer, cómo caminar, todo. Ella dice cosas fantásticas que corroboran el asunto este del Ho'oponopono totalmente, ¿no? Ella no habla de Ho'oponopono, ni sé si lo conoce, pero ella utiliza gracias, pero estoy ocupada. Cuando el intelecto empieza con las historias y todo, ella le dice gracias, pero estoy ocupada. O, por ejemplo, ella dice que lo deja ventilar al hemisferio izquierdo de nueve a nueve y media a la mañana y nueve a la noche. Y si se perdió, no sé, el de la noche tiene que esperar a la mañana, pero ese es el... Esas son las ventanas. Pero ella dice algo porque ella es especialista en el cerebro, es una especialista en el cerebro de Harvard. Y ella dice algo impresionante. Ella dice que nosotros tenemos solamente 90 segundos cuando una emoción nos embarga y si nosotros en 90 segundos no nos enganchamos con la emoción, la emoción se va a través del corriente sanguíneo. Ella dice, ¿por qué nosotros no nos funciona? Porque nosotros seguimos repitiéndonos lo que pasó, lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que me hizo, lo que... Y como lo seguimos repitiendo, entonces, por supuesto, seguimos como utilizando este circuito, ¿no? Que no soluciona, que no nos trae paz, que seguimos atrayendo lo mismo. Entonces, imagínate, si tú puedes realmente soltar por 90 segundos, muy posiblemente no te dure ese enojo o puedas percibir la situación en una forma diferente. ¿Ok? Eso es científico. Eso es científico. Y que es importante, una de las cosas que me estaba acordando cuando estabas mencionando esto es que, como dice Tony Robbins, Tony Robbins dice, puedes ser feliz o puedes estar en lo correcto. Una de las dos. Exacto. Tú decides. Tal cual. Espera que me iba a acordar. Bueno, una vez, porque si no me gusta contradecir a la gente que sé que está haciendo otras cosas y que, bueno. Pero, por ejemplo, nunca me voy a olvidar en España hace muchos años me invita a la radio un muchacho que daba entrenamiento sobre metas. Cómo poner metas. Y yo soy una persona que ya desde ese momento decía, yo no pongo metas, no hago planes, ¿no? Me gusta lo que me pone Dios. Pero claro, él en la radio, en vivo, él es un profesor, o sea, enseña eso. Entonces, yo digo, ¿cómo salgo de esta, no? Entonces, les dije, bueno, tengo una idea. Le digo, cuando ustedes hacen las metas, le digo, ¿estarían dispuestos al final a ponerle una X y dejar a Dios, a lo mejor Dios tiene un plan mejor para ustedes? O hay algo que ustedes no saben que es posible, ¿no? Y entonces, la salvé así porque dije, ¿cómo hago para empezar a hablar? No, no pongan metas. Pero mira, hay para todos, me explico, no todo es para todos, aparte cada uno tiene su propio nivel de, de conciencia y cada uno tiene que hacer lo que le funciona. No existe lo bueno o lo malo, es lo que no funciona. Lo mismo que la gente le digo, si ustedes encuentran paz en la religión, ustedes tienen que seguir yendo por la religión. O sea, no existe lo correcto o incorrecto. Es lo que no funciona a nosotros y tenemos que llegar a ese punto que nos confiamos y que vamos a hacer lo que nos funciona a nosotros, no lo que los demás nos dicen que tendríamos que hacer. Definitivamente. Y le recuerdo a las personas que están conectadas con nosotros en la sesión de Zoom de que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Mabel aquí, recuerden hacerla en la cajita de Q&A para entonces poder traerlos aquí el programa y sean confiturando el programa conmigo. No desaprovechen esa oportunidad. O si se quieren quejar, ¿no? Alfredo, si se quieren quejar algo, también es el momento. También. Los ayudamos, los ayudamos. Así que no dejen pasar esa oportunidad, ¿ok? Recuerden que lo tienen que hacer en la cajita de preguntas y respuestas para entonces poder traerlos aquí al programa con nosotros. Pero en resumen, ¿sabes qué, Mabel? Porque yo, una de las cosas, a mí siempre me llamó la atención el Hoponopono en todos sus sentidos, el concepto de cómo era el Hoponopono, pero yo dije, bueno, tengo que aprenderlo para practicarlo. Lo que yo no sabía es que en cierta manera yo ya lo estaba practicando. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Lo único es que, claro, no sabía que lo estaba practicando porque una de las cosas que de verdad yo practico muchísimo es esa fe inquebrantable y que también yo a veces veo esas conversaciones que de repente cuando algo me sucede y yo veo que el ego comienza a querer repetirme la situación y yo, ajá, ya, como que, ok, gracias, gracias, pero ya, ya vivimos esa situación. Y de repente estoy haciendo cualquier otra cosa y de repente me viene y lo agarro otra vez tratando de echarme el mismo cuento y digo, really, de verdad, no es que estamos ocupados haciendo algo mejor aquí. Entonces yo me río con eso y lo que no sabía es que en cierta manera estaba practicando Hoponopono, o sea que si nos damos cuenta. Lo otro también, Alfredo, disculpa que te interrumpa, pero lo otro también para la gente que por ahí dicen cómo va a ser tan fácil como decir gracias, dos cosas. Una, el trabajo del doctor Emoto donde muestra lo que son, cómo influyen nuestros pensamientos en el agua, ¿no es cierto? La diferencia de los cristales o no cristales y nosotros le hablamos al agua y le decimos gracias, te amo, o si le digo te odio, o eres tonto, o lo que sea, ok, pero no sé también si tuviste o hay un video de IKEA o IKEA como lo llamen, donde hace todo un estudio con dos plantas, los llevan a unas escuelas, y le ponen las dos plantas y le hacen grabar a los chicos mensajes a las plantas, a una le hacen bullying, le dicen todas cosas feas y a la otra le dicen todas cosas amorosas y después de 30 días y después de 30 días la planta a la que le hicieron bullying se empieza a morir y la otra seguía bien, entonces imagínate el poder que nosotros tenemos con los pensamientos y a veces realmente ni siquiera necesitas hablar, solamente de pensarlo. exactamente, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros hemos tratado de una manera u otra de hacerle entender a todas las personas que nos escuchan en cualquiera de nuestros episodios y en este programa y continuamente sigue saliendo a la luz eso que nosotros somos muchas veces lo que pensamos y también lo que nos decimos, ok, y que es muy importante estar en conciencia, yo creo que esa parte es importantísima, estar en conciencia, dejar de estar en ese piloto automático con esos pensamientos negativos constantemente rondando nuestra mente y seguir viviendo cosas que ya pasaron o seguir creando escenarios virtuales en nuestra mente que no existen, que es cuando nos enfocamos en la ansiedad y en todas estas cosas que no han pasado todavía y si pasará esto y si esto y lo otro que no sé qué, que definitivamente le colocas demasiada energía a esas cosas. No, vivir en el futuro. Exacto, vivir en el futuro. Cuando lo único que tienes es este momento. Y después dicen que las máquinas del tiempo no existen, ¿no? Claro que existen, existen en tu mente y vives en 40 dimensiones diferentes en las cuales estás viviendo 40 escenarios, pero tú sabes que es lo peor, lo peor es que de esos 40 escenarios 39 son negativos. Claro, claro, una sola posibilidad de que te vaya bien. Así mismo, una sola posibilidad y un pensamiento así que de repente fluyó así como ay bueno y si me va bien, no, eso es imposible que pase, vamos a enfocarnos en los otros 39 negativos. Es increíble. Por aquí Silvia Romero nos pregunta, ¿se puede a través de Ho'oponopono sanar alguna enfermedad? Bueno, no podemos hablar de sanar porque también depende de nosotros y nuestras decisiones, pero una enfermedad también es un maestro, es una posibilidad que viene para enseñarnos, es una oportunidad para limpiar y lo principal con la enfermedad es no hacerlo para curarnos, sino para estar en paz aún si tenemos un dolor, una dolencia, si tenemos no estamos confortables con algo. Siempre, nunca lo hagan, por eso siempre en Ho'oponopono hablamos de algo muy importante que no expectativas, como no sabemos lo que es correcto y perfecto. Entonces, si lo hacen sin expectativas, les puedo asegurar que a lo mejor hasta nos sanamos y todo, pero todo depende del compromiso que pongamos, ¿no? porque muchas veces también decimos sí, yo suelto, sí, yo le pido a Dios, pero después nos la pasamos todo el día preocupándonos. Entonces, eso no es soltar, eso no es confiar, eso no es tener fe. Una, para la enfermedad también es como en los negocios y en todo, la fe, la fe mueve montañas. Si ustedes piensan que sí, sí, y si piensan que no, no. Así es, y es justamente de eso se trata, que lamentablemente cuando es algo que es como una enfermedad o también una situación económica que es algo demasiado tangible que está allí, que tú lo estás viendo todos los días, para las personas es muy difícil saber de que está allí y tener la confianza plena que se va a recuperar, que va a estar bien y como dices tú, no hacerlo desde el punto de vista de la expectativa, de que voy a hacer esto esperando a que esto se me va a curar. Yo fui, yo fui una de esas alumnas que muy inocentemente fui a mi maestro y le dije, yo limpio, limpio, porque en el juego Ponopono hablamos de limpiar, de borrar y entonces digo, yo limpio, limpio, pero esto no funciona, pero yo estaba ahí pagando y tomando el seminario por no sé qué número de veces y él primero no me contestó nada, pero antes que empezara ese día el seminario me miró a los ojos y me dijo, no expectativas. Desde ese día, porque evidentemente él esperó para ver qué era lo que me tenía que contestar, que yo podía entenderlo en ese momento. Totalmente lo entendí y desde ese día mi vida cambió y no dudé nunca más del juego Ponopono y así fueron los resultados. Porque uno no lo puede hacer con expectativas, tiene que volverse más humilde y saber que no sabe. Y entonces dice, bueno, lo que sea correcto y perfecto va a venir, aun hasta si se pone peor, aun si se te da todo lo contrario, hay que seguir soltando y confiando y después vas a ver los milagros. Así es. Porque siempre hay una bendición. Así es. Siempre algo viene de todo eso. Y fíjate, me imagino que estás muy familiarizada con Louise Hay. Ella sacó todos estos libros acerca de cómo sanarse a sí mismo y una de las cosas que ella comenta en todos sus libros es que todas las enfermedades tienen una razón de ser. A veces, si tienes dolores en la espalda, es que tienes una carga emocional, si te duele tal cosa es por esto. Y es increíble todo lo que lo puedes ver y de ahí cuando tú te das cuenta y una de las cosas que ella dice es eso, es tener la confianza, no enfocarte en la parte negativa de la enfermedad, sino es tener la confianza de que, ok, estoy entendiendo el mensaje que me está queriendo dar mi cuerpo, es una emoción que quizás está represada, es entender y simplemente soltar y dejar, que eso es lo que le cuesta a la mayoría de las personas, todos los días se despiertan, es preocupada por la enfermedad y me voy a morir y me se va a emperorar y todas esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, no sé qué te iba a decir y se me fue. Bueno, tomemos otra pregunta, aquí Nili Vivas nos dice, ¿cómo podemos tratar el miedo con el Hoponopono? Bueno, muy importante, suelto y confío, como dije yo antes, yo es la que más resultados me da, pero ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Yo en esta, durante esta pandemia he compartido en mis lives y todo eso, ciertas herramientas que pueden utilizar para protegerse, si sienten, porque cuando uno hace Hoponopono está protegido, pero supóngase, hay momentos que no lo vamos a hacer o algunos de ustedes que no les gusta o algunos que no lo conocen y dicen, no sé, bueno, todo es mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que nosotros decimos mentalmente y digo, aro de oro y es como un aro de oro que viene, ¿no? Y nos cubre de la cabeza a los pies. Entonces, si ustedes sienten que necesitan protección, pueden utilizarlo. Siempre pueden decirle, Dios, ¿sí? O me agarro de la mano de Dios. La flor de lis es una herramienta que nosotros utilizamos mucho y mucho en este momento y puede ser, pongo la flor de lis sobre la situación o sobre el miedo. Al miedo, no hay que tenerle miedo, al miedo hay que decirle un poco como decíamos antes con la doctora Jill Boltite y lo gracias, pero estoy ocupada ahora, ¿no? Exacto. No darle el control. Que eso es lo que lamentablemente le pasa a muchas personas, que le dan el control al miedo, se dejan consumir por el miedo y en ese momento es cuando justamente le están dando más poder, no lo están soltando. ¿En qué me estoy focalizando? ¿Qué le estoy prestando atención? Lo otro es, nos podemos cerrar al vacío mentalmente, ¿no? Y no es que tengo que visualizarlo ni nada, simplemente digo, me cierro al vacío. Como los alimentos, ¿no? Que vienen cerrados al vacío, protegidos. Bueno, pueden utilizar llave de la luz, pueden utilizar el gracias, el te amo, las cuatro frases, si ya las tienen incorporadas, lo que les venga mejor. Mira, aquí tenemos una invitada con anfitriona, Mari Carol Peña. Hola, Mari Carol, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa Progresando Ando. Ok. Hola, buenas noches. Ahora sí, cuéntanos, ¿de dónde te conectas? De Venezuela. De Venezuela. Mari, cuéntanos cuál es tu pregunta aquí para Mabel. Bueno, tengo cierta curiosidad con respecto a la técnica del vaso del agua. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo es la mejor manera de realizarlo? Porque yo la he hecho con un solo tema, pero yo quiero saber si se puede hacer con varios temas. Sí, bueno, es que Dios no necesita agua. Ajá, sí. Ok. Y también, ¿cuánto tiempo uno tiene que cambiar el agua? Bueno, ahora te hablo de todo el vaso de agua que digo tú. Ajá. Ok. ¿La podemos mutar? Sí, ya la voy a mutar. Listo. Gracias. Ok, bueno, primero, quiero decirles que tengo un curso gratis de Hoponopono básico. Si van a mi página, elcaminomasfacil.com a recursos gratis, ahí lo van a ver y ahí explico específicamente lo del vaso de agua. El vaso de agua es un vaso cualquiera que tengamos en casa de cualquier tamaño, de cualquier color o transparente. Lo vamos a llenar tres cuartos con agua del caño, del tubo, de la llave, como la llame. Y lo vamos a tener veinticuatro horas con agua. Le vamos a cambiar el agua a la mañana y a la noche. O las veces que necesitemos cuando tenemos, cuando estamos enganchados con los miedos o las broncas o lo que sea, podemos ir, tiro el agua, vuelvo a llenar el vaso, tiro el agua, vuelvo a llenar el vaso. Dios en realidad no necesita ninguna lista porque ya sabe todos nuestros problemas, pero yo siempre se los recomiendo también porque la gente empezó a utilizarlo de esa forma y yo pienso que es una herramienta más para el intelecto, entonces para que el intelecto suelte, ¿no? Entonces hay gente que pone listas de cosas, se puede poner más de una, se puede poner más de una persona, hay gente que pone fotos por ahí, ¿no? Y empiezan a ver que hay como más paz en las relaciones o cosas así. Por supuesto lo hacemos sin expectativas, hay gente que pone la lista de las deudas que tiene o algún papel de cosas legales o cosas así. Ustedes tienen que seguir siempre su propia inspiración, no es porque yo lo digo o como yo lo digo. Cada uno, esto es muy importante que confiemos en nosotros y nuestra propia vida. Y yo creo que es eso, hacerlo a tu manera porque tu manera es lo que te va a dar la fe necesaria de confiar en lo que estás haciendo y justamente es esa fe la que va a crear la magia para que puedas resolver la situación que estás tratando y no dudar, no dudar, creer en nosotros, decir, bueno, yo siento poner más de uno o ustedes tienen que hacer lo que se siente bien, tienen que empezar a confiar en ustedes. Eso te responde la pregunta, Mari Carol. Sí, excelente. Mari Carol, de verdad que muchísimas gracias por haber participado el día de hoy como confitadora de nuestro programa. Gracias. Fue un honor. también hablar con Mabel. Así que un sueño. Gracias, Linda, gracias. Excelente. Bueno, vieron, tuvieron, Mari Carol tuvo la oportunidad aquí de conversar con Mabel el día de hoy y de eso mismo se trata esta, esta, ya la estoy moviendo a panelista, perfecto, y de eso mismo se trata, de que ustedes sean parte también del programa. Oye, Mabel, y bueno, aquí nos vuelven a preguntar que cómo puedo empezar a practicar la joponopono y yo creo que lo más importante, bueno, ya Mabel acaba de compartir lo que acaba de decir que ella tiene en su página web un curso gratuito de cómo empezar y cómo iniciarse en esto del joponopono, pero según lo que yo estoy entendiendo es que definitivamente el joponopono no es una práctica que tienes que seguir un paso a paso y paso uno y si te equivocaste el paso tres entonces tienes que volver al paso uno y no va a servir nada lo que estás haciendo. Nada de eso, o sea, el joponopono es algo bien sencillo. Esto es huir, es volver a ser niños, yo creo que mencionamos varias herramientas y es simplemente repetirlas mentalmente o ahora como surgió que Mari nos dio la oportunidad de lo del vaso de agua y es una herramienta que funciona para nosotros, que trabaja para nosotros las 24 horas del día, así que se las recomiendo muchísimo. O sea, por eso yo veo más en el joponopono más que una práctica y una herramienta, lo veo como un estilo de vida y es definitivamente vivir en conciencia, vivir en despertar y vivir definitivamente salirte de ese piloto automático y saber que cuando tienes una preocupación suelto y suelto, ¿cómo es que dices tú? Suelto y... Suelto y confío. Suelto y confío. Soltar y confiar, definitivamente. Bueno, que no tienes que repetir exactamente esas palabras, esas son las palabras de Mabel, pero que definitivamente es lo que te dé a ti confianza y paz. Para mí, la manera que yo lo practico es cuando yo tengo una preocupación es que me conecto con mi fe inquebrantable de que yo sé que todo va a estar bien. Siempre, siempre de verdad hago, hago esa afirmación, todo va a estar bien y me desconecto y ya no le doy más cabeza a ese problema. Esto puede ser hacer juego bono-bono. ¿Por qué? Porque soltaste, porque lo entregaste. Cuando tú sueltas, estás entregando una parte tuya que sabe mejor. Y ni qué hablar si tú realmente confías, si tienes fe, definitivamente, vas a ver los resultados. E inclusive, como dije antes, esto es importante, aún si se ponen las cosas peor, aún si no se te da como vos esperabas, sigue soltando y confiando y después me cuentas. Exacto. Suelta, confía, porque definitivamente hay algo allí que tienes que aprender o algo allí que definitivamente te va a llevar a algo mucho mejor. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que quizás algo se te complica y tú dices, bueno, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente cuando se te abre la puerta al final de esa complicación tú dices, ah, era por esto que me estabas pasando esto. Todo es una bendición aunque no parezca. Así es. Y siempre es un camino, ¿no? Vas llevando, es un camino y es una preparación también. Entonces siempre es confiar que sobre todo si lo estamos haciendo y no se nos da como nosotros esperábamos, confiar de que estamos en el camino, ¿no? Y que debemos seguir confiando. Totalmente. Soltar y confiar, recuerden, soltar y confiar, soltar y confiar y sobre todo dar gracias, gracias por todo, gracias y ser muy agradecido con todo lo que te está pasando en la vida porque en ese momento el agradecimiento yo creo que es la magia más grande que podemos tener como seres humanos. ¿No es así, Mabel? Sí, sí. Y de todo lo que no te gusta también, ¿no? Pensar en ese momento las cosas por las cuales puedo estar agradecida que él me dejó, que me echaron, que no tengo, que me falta, lo que sea. Y realmente cambiamos totalmente la energía, ¿no? La vibración. Así es, así es. Definitivamente que, Mabel, fue un honor tenerte el día de hoy en el programa de este Progresando Ando. ¿Tienes una palabra que le quieras compartir a las personas antes de despedirnos? Me gustaría solamente recordarles, ¿no? Que perdonen, que lo que ustedes piensan de ustedes es importante, no lo que los demás. Son cosas que a mí me ayudaron muchísimo. Suelten y confíen, fíjense los resultados y más que nada sean ustedes mismos. Confíense, crean en ustedes. Eso es muy, muy importante porque con eso, eso solo ya los va a llevar a cero. Es como una conexión con el universo. De repente nos volvemos como, como se dice, lucky, afortunados, ¿no? Afortunados. Parece que tenemos suerte, pero la suerte la hacemos nosotros con cada decisión, cada momento. La suerte la hacemos nosotros. Eso es importante que les quede bien grabado en la cabeza, que nosotros somos los capitanes de nuestro propio barco y somos capaces de manifestar la vida que creamos. Y que definitivamente también somos capaces de manifestar la vida que no queremos cuando dejamos de tomar responsabilidad. Y que si se te olvida cómo practicar el Ho'oponopono, simplemente recuerda esas cuatro frases que es, lo siento, perdona, gracias y te amo. Y eso son, eso en cierta manera, si eres el tipo de persona que eres estructurada así como yoga, necesitas un paso a paso, es eso. Primero, tomar responsabilidad. Segundo, perdonar y soltar. Tercero, ser agradecido. Y último, es amar, es siempre enfocarse. Mostrar la otra mejilla, la mejilla de la mujer. Mostrar la otra mejilla, definitivamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que en AcademiaDelProgreso.progreso.com tenemos unas clases magistrales maravillosas para ustedes y si quieres formar parte de la nueva comunidad que estamos aquí impulsando, líderes del progreso en acción, el día de mañana recuerden que tenemos una sesión con Sebastián en el cual vamos a estar hablando de cómo convertirse en un imán del dinero. Así que los invito para que mañana estén pendientes de esa sesión y si no te has registrado en Líderes del Progreso, es muy sencillo, Líderes del Progreso punto progrebo punto com. Líderes, perdón, Líderes punto progrebo punto com. No olviden seguir a Mabel, ella tiene un contenido maravilloso. Aquí, este, Angélica nos está colocando las redes de Mabel en Facebook y por acá sigan a Mabel, búsquenla por Instagram como Mabel Cats, vean su página web, tiene unos recursos maravillosos y si te quedaron algunas dudas de cómo practicar los Ho'oponopono, definitivamente Mabel tiene unos recursos increíbles que te van a ayudar a que el Ho'oponopono sea parte de tu vida. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Mabel, muchísimas bendiciones. Gracias a todos. Chao. Gracias, gracias. Adiós. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. Gracias. 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 Gracias.